Hola, soy Luis Fernando Sánchez, alumno del curso MCSA-MCSE Microsoft de Tajamar. En el siguiente videotutorial vamos a ver cómo implementar Bram Cache en modo distribuido. Para ello tenemos montado el siguiente escenario. Tenemos un controlador LONDC1 principal, un router y un controlador y un cliente en la sucursal. El controlador LONDC1 también va a ser de servidor de contenido. Por lo tanto, es en este equipo donde vamos a añadir el rol de Bram Cache for Network Files. Siguiente. Bram Cache for Network Files. Next. Install. Bram Cache es una solución para optimizar el acceso a los ficheros de los usuarios de una misma organización. Cuando estos se hayan ubicados en distintas sedes y los enlaces que comunican dichas sedes son de alta latencia y o bajo ancho de banda. Una vez instalado el rol, vamos a configurar los clientes. Esto lo vamos a hacer mediante una GPO. Accedemos a la consola de políticas. Y creamos una nueva GPO. Le ponemos de nombre Bram Cache distribuido. Editamos. Y vamos a políticas, plantillas administrativas, network, Bram Cache. Aquí están todas las sedes de Bram Cache, de las cuales solo vamos a coger dos. La primera que es activar Bram Cache. Y la segunda que es decirle en el modo en el que queremos que se aplique Bram Cache. En este caso va a ser modo distribuido. Aplicar y OK. También vamos a aprovechar esta misma GPO para abrir los puertos del firewall en los clientes. Así que vamos a Windows Settings, Security Settings, Windows Firewall. Vamos a crear reglas entrantes. La primera. Vemos que en predefinidas tenemos tres reglas para Bram Cache. Vamos a coger la primera que es Bram Cache Peer Discovery, que permite el tráfico de difusión entre los clientes de la sucursal para descubrir los hash de los archivos cacheados. Añadimos otra nueva regla. Que va a ser Bram Cache Content Retrieval. Que esto es para el intercambio de dos archivos entre los clientes. Install. Y ya tenemos aquí las dos reglas entrantes. Ahora aplicamos dicha GPO a la U donde van a estar los clientes, que es en la sucursal. La arrastramos y ya está. Ahora tenemos que crear la carpeta compartida donde van a estar los ficheros. Para ello, en este mismo servidor, vamos a crear dicha carpeta. Por ejemplo, vamos a crearlo en C, una carpeta compartida, que se llame compartido BC. En propiedades, sharing, aparte sharing, compartimos dicha carpeta, marcamos por control for everyone. Y en Caching, marcamos Enable Bram Cache. Y ahora nos queda publicar los hashes de esta carpeta compartida, que lo vamos a hacer mediante GPO. Podríamos utilizar la Default Domain Policy, pero lo que vamos a hacer es crear una nueva. Vamos a crear una GPO que se llame Publicar Hash. Ok, la editamos. En Políticas, Plantilla Administrativa, Network, Landman Server. Y aquí simplemente sería habilitar y seleccionar el modo. En principio, lo que vamos a hacer es permitir la publicación solo en las carpetas compartidas que tengan Bram Cache habilitado. Ok, Aplicar y listo. Y ahora linkamos esta GPO a nivel de dominio, para que afecte al servidor. Bien, y ahora solo queda forzar las políticas en el cliente y ver que se ha quedado configurado correctamente. Accedemos a Loan CL2, ejecutamos, CMD, GPUpdate-Force. Esperamos a que se apliquen las políticas. Se ha aplicado con éxito. Y vemos el resultado. Vemos que se aplica a Bram Cache distribuido. Por último, podemos comprobar, mediante PowerShell, si se ha quedado habilitada la característica de Bram Cache. Hacemos Get Best Status. Y subimos arriba. Y vemos que está habilitada Bram Cache. Está corriendo. Y además que el modo del cliente es Distributed Cache. Es el modo distribuido. Bien, pues nada más. Esto ha sido todo. Espero que os sea de utilidad. Y nos vemos en el siguiente videotutorial. Hasta luego.